En este video registrado por las cámaras de seguridad de una joyería en la provincia de Talara, se puede observar como tres delincuentes liderados por la conocida chica Dinamita, asaltan con arma en mano al administrador del negocio y a varios de los clientes. La chica Dinamita es esta mujer que cierra el negocio cuando sus compinches hacen de las suyas. Vistiendo chompa y lentes oscuros, ordena a cada uno de sus movimientos, logrando apoderarse de un kilo de oro y diversas joyas a inicios de este año. Agente del Departamento de Investigación Criminal de Suyana, quienes la buscaban también por participar en un asalto a un bus de transporte interprovincial, la capturaron cuando marcaba o reglaba una agencia bancaria en Suyana junto a alias La Mogosa. Ambas fueron identificadas como Anais Elizabeth Ticona Cruz de 27 y Shirley Yudik Zapata Gutiérrez de 20, quienes se habían convertido en el terror de los negocios de todo el norte del país. Ellas permanecen detenidas en la sede de la Divin Grisullana y en las próximas horas serían trasladadas al penal de mujeres de esta ciudad.